Estabas tu vida, me enamoraba con tan solo un beso Pero yo no sé qué pasa, sé que no te hago falta Y te encuentre rendido, demostrando que tanto te amaba ¿Tú, papayel? ¿Por qué tuvisteis que dañarme tu corazón? Sabes que tú no te querías, que lo mío no era amor Tantas veces te decía que veras que tu vida Que te lleve a la luna, como a soñar nuestro sol Es que lo que siento es por ti, mi verdadero amor Hay que mucho cuidado en mi casa porque no se lastimen Tengo mucho cuidado con los niños, échale por acá No sé qué es lo que pensaba en entregarte todo, abandonarte todo mi cariño Con la conciencia que me lastimara Extrañaré mucho tus besos, tu sonrisa y tu mirada Ese amor que me entregabas cuando estábamos solos en la cara Dice Cuando me arañabas la espalda, me llenabas de pasión Me llenabas de alegría, me llenabas de amor Tantas veces te decía que veras que te llevaría a la luna Y más allá de nuestro sol Es que lo que siento es por ti, mi verdadero amor Tantas veces te decía que veras que te llevaría a la luna